Bienvenidos, soy María y siguiendo un poco con los vídeos de InDesign, que si te has perdido alguno te dejo por aquí la lista de reproducción, en el vídeo de hoy te voy a enseñar diferentes formas para poder insertar las imágenes en tu documento de InDesign. Las imágenes se ponen con esta herramienta de aquí, que es un rectángulo con una X y se llama herramienta de marco rectangular. También puedes pulsar la tecla F como acceso rápido a esta herramienta. Creamos un nuevo cuadrado en el documento. Para que el cuadrado sea perfecto presionamos la tecla Shift o Mayus del teclado. Después vete a la pestaña de archivo donde pone colocar o si lo prefieres puedes pulsar el atajo control D. Busca la imagen que quieras colocar y pulsa donde pone abrir. En principio la imagen sale con mucho zoom y ahora tienes que ajustarla al marco. Así que vete a la pestaña de propiedades que encontrarás en el menú de la derecha y en el apartado de encaje de marco encontrarás diferentes funciones. Puedes ir probando y seleccionar la que más se ajuste a tus necesidades. También puedes seleccionar la imagen y ajustarla de manera manual. Haciendo doble clic sobre la imagen te saldrá un recuadro marrón y podrás ir moviendo y ajustando la imagen hasta ubicarla donde quieras. Si lo que quieres es pegar la imagen original y no ajustarte a un espacio o marco que hayas creado en el documento tendrías que darle a control D para colocar la imagen. Seleccionar la imagen que quieras y como puedes ver ya aparece en el ratón la imagen. Ahora simplemente tienes que hacer clic sobre el documento y la imagen se colocará en el tamaño real. Si ahora nos alejamos del documento podemos ver cuál es el tamaño original de esta imagen. Podemos hacer clic de los manejadores para hacerla más pequeña y siempre presionando la tecla Shift o Mayus del teclado para que no se deforme. Como ves lo que se ha empequeñecido es el marco pero no la imagen. Si haces doble clic te aparecerá el cuadro marrón del tamaño original de la imagen. Que puedes volver a hacer lo mismo pulsando la tecla Shift o Mayus del teclado puedes hacerla más pequeña y ajustarla al cuadro. O si no te puedes ir al panel de propiedades y elegir alguna de las funciones que hemos visto de encaje de marco. Si quieres colocar más de una imagen a la vez en tu documento de InDesign nos vamos a la herramienta de marco rectangular en el panel de la izquierda. Que es esta que tiene un cuadrado y una X y colocamos por ejemplo tres marcos. Dibujamos el primero y después con la herramienta de selección que es la de la flecha negra o pulsando V en tu teclado vamos a duplicar el elemento para que tenga el mismo tamaño. Seleccionamos las teclas Alt y Shift a la vez del teclado y verás que el ratón ha cambiado y aparecen dos flechas, una negra y una blanca. Haz clic sobre el elemento, en este caso sobre el marco y arrastra hasta donde lo quieras colocar. Suelta el botón del ratón y ya está copiado. Ahora para colocar las tres imágenes a la vez presionamos en las teclas Control-D para colocar las imágenes y seleccionamos la primera imagen. Y manteniendo pulsado la tecla Control-D teclado seleccionamos las otras dos imágenes. Como ves en el ratón aparece ya la imagen y un número entre paréntesis que es un 3 porque son tres imágenes. Ahora clica en los marcos para ir colocando las fotos. Como ves se han colocado en el marco pero tienen mucho zoom así que selecciona la imagen, abre el panel de propiedades y en las opciones de encaje de marco prueba con las diferentes funciones para dejar la imagen al gusto que tú quieras. ¿Conocías todas estas formas de insertar una imagen en InDesign? Déjame en los comentarios que más te gustaría aprender de este programa para preparármelo en los próximos vídeos. Y dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo.